La vida cultural de una ciudad se mide también por su actividad literaria y editorial. Autores que buscan temas para investigar y escribir y editores que apuestan por estos autores. De esta manera, autores y editores se convierten en divulgadores de cultura y en este caso, auténticos embajadores culturales de Toledo. La historia la conforman grandes acontecimientos y personajes de quienes sabemos sus nombres y apellidos pero también personas anónimas que pasan a la pequeña historia de cada ciudad a partir de actos no precisamente ejemplares, crímenes, secuestros, robos... Así es el relato de la crónica negra de Toledo que nos presenta el periodista Enrique Sánchez Lluvián y que comienza así. Un capellán de la catedral primada que fue ajusticiado en Zocodobel por sus tendencias absolutistas y que luego después, cuando llegó el orcio mil hijo de San Luis y quedó derogado el trin liberal pues fue sumado del paseo del Carmen y fue trasladado por toda la ciudad con honores militares hasta ser enterrado de nuevo en la capilla de San Luis de Afonso de la Catedral. Más de medio centenar de sucesos componen este libro, titulado Crónica negra de Toledo, Truanes, Pícaros, Asesinos y Otras Gentes de Malvivir, editado por El Perro Malo que quiere acercarnos la vida cotidiana de la provincia de Toledo entre 1822 y 1934 desde el punto de vista de los acaeceres más o menos truculentos. Veremos algún secuestro de algún industrial toledano, veremos abogados en el río, veremos peleas y lances entre periodistas y abogados por cuestiones de honor, veremos también desgraciadamente crímenes con tendencia a crímenes machistas, veremos algunos sucesos con tendencia política, alguna aparición con brujos de por medio, curanderos que desaparecen, en fin, una mircelánea que en cierto sentido yo considero que es una forma distinta de contar la historia de la ciudad. Pero no es la única novedad que nos trae este reconocido periodista y escritor, porque también ha coordinado un libro sobre el escultor Alberto Sánchez, esta vez editado por Almuz Ediciones, que quiere dar un paso más hacia el encuentro de Toledo con su escultor. Es una alienatura que no termina de romper, porque es cierto que Alberto tiene cierta presencia en la Toledo, hay una calle, hay un colegio, hay obras suyas, hay libros, hay exposiciones, pero sin embargo le falta dar un salto más a la popularización, a que la gente se interiorice a Alberto como parte del patrimonio de esta ciudad. Y este libro, pues bueno, es un empeño más en esa línea, es un libro colectivo, que hemos trabajado dos autores y que yo, bueno, a mí, a Alfonso González Calero, editor de Almuz, me pidió que coordinase. Alberto, palabras de y para un escritor, es una recopilación de textos sobre la figura del escultor toledano, que incluye tres escritos redactados por el propio homenajeado y diferentes artículos de expertos en su obra, ocho de ellas creadas es profeso para esta recopilación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!